Y esta noche queremos, este es un tema sabroso, hoy queremos dedicarlo especialmente a toda la gente que usa las cumbias, si señor, lo asume con sabor, hoy te vamos a presentar un tema sabroso titulado, nada más o menos que la cumbia del Atlántico a la versión enlleva de Toluca, agarra tu pareja, venga las guitarras, ahí va, suelta la paz, déjase el sabor, baladino fantástico, baladino fantástico, ahí va. Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, ahí va, venga el sabor, no voy a tomar, para la gente de San Luis, siempre timal y caribe 66, se autoranmico, para primos, vincent, para los chocos fantásticos, ahí está. Venga el sabor, venga el sabor, adiós al sexo, Santa María, Pesco Max, Tolito Fantástico, para la chichimanía, y todos los chocos fantásticos, van los chocos fantásticos, ahí está. Van de la la, fantástico, junió, van de la venda, venga el sabor, exacto en la bailadita, a vivir de los chingues ahora tengo con la norteña ahí está un cambio ahí está prisa calombo de tomate 3.26 banderas mi rosario que falla su breve que falla su barrio para el pato el loco para su origari en calcines para el muerto el barriachi para el cholito ahí está para el niño para el niño ese amor rayo las bichelas celosos bichelas celosos ya se percibe celosos aislas para la banda de San Gregorio al chompa pedimos salimos a los reyes llegamos hoy contigo timono reportamos y llegándose la banda la banda carpintera para los dos tóxicos para la piquito para la michelin gallardo el buisex para el bolche de camisas y todos los elefantanos de la quimio de los elefantes hermanos hermanos suéltala suéltala vengan los tambores tambores limones para el puchis en karateka para guancho el pulgar para poni el chivo toda la gran familia mexicana aquí los reyes para la gran familia mexicana suéltala sí ay a esas ay we llegó el gallito el gallo tv quién es el cabrón lo quiero conocer ah we el gallo tv a esas sale dice mi camisa una gorra en mi guayun rosario palamendos pitufos y los catorce pml la gran familia mexicana santa marta hidalgo para el monkey el jaco el lino a esa para el timín a esa para sm18 la gran familia mexicana a esa para el piquis el cabezo para el bola para el boricua el bovito el pucho el chico el chico el chico el gato a esa y ya se va la cumbia y ya se va la cumbia y ya se va la cumbia para la quisemos ahí wey quisemos red el cacamas 1 y 2 para romper el vuelo el peo con el pulgar para el tum tum mario imágenes de la tv siempre el diablo de toluca se va y 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